Hola aficiados de Chivas. Los fans se vuelven locos. Carlos Vela, el mago del fútbol mexicano regresa a Chivas. Para seguir recibiendo todas estas actualizaciones de Chivas, asegúrate de estar suscrito al canal. Vamos a lo que importa. Chicos, aguanten el corazón porque en el fútbol mexicano están ardiendo las cosas y Chivas está en medio de este tsunami de emociones. Mire, a sus 34 años, la leyenda Carlos Vela, que se está haciendo un nombre en la MLS con Los Ángeles FC, le está dando ese toque de regreso a México, directo al rebaño sagrado. Y, chicos, la vibra está por las nubes. Con base en la ferviente charla de Esergolazo, los dirigentes de Chivas tienen el ojo puesto en el mago Carlos Vela y están ansiosos por traer de vuelta a este chico para que deje su huella en el clausura 2024. Créanme, la directiva está al tanto de cada detalle de lo que Vela puede aportar al equipo, tanto dentro como fuera del campo. La cinta está tensa, porque Vela, que tiene contrato con Lafk, está casi firmado con el equipo estadounidense y se encuentra en esa cruel duda de no saber qué camino tomar. Hermanos, incluso hubo una conversación directa entre Chivas y Vela, pero el tipo fue claro y dijo que está a punto de no regresar a México. Aún así, el rebaño sagrado no lo está pasando fácil, va con prisas, aún sabiendo que Vela está siendo disputada en todas partes, desde Rusia hasta Estados Unidos. Es casi como una subasta de ases. Y escuchen esto, esta no es la primera vez que el nombre de Vela está en boca de Guadalajara. A pesar de los contratiempos, Chivas está comprometida con esta jugada y, para terminar con fuerza, mantienen el ojo puesto en Chicharito Hernández, quien vuelve a estar en la mira. El clausura 2024 promete ser una montaña rusa de emociones y Chivas se muere por empezar con buen pie en el Estadio Acren ante Santos Laguna. ¿Se avecinan cosas buenas? La emoción palpita con fuerza y la pelota será la estrella de este paseo. ¿Y fanáticos, piensan que Carlos Vela es un buen contrato? ¿Sí o no? Da tu opinión en los comentarios para continuar y hablar de este tema, porque esto es muy importante para Chivas. Suscríbete al canal para seguir recibiendo las últimas noticias de Chivas. Dale like al vídeo para fortalecer el canal.